Hola chicos soy TeguitosGames y bienvenido a un segundo vídeo de Super Mario 3 porque cometí un fail y grabé todo el mundo 1 y no se me grabó la voz así que la vamos a volver a pasar y pasaremos en el mundo 1 trataré de sacar los trucos que tiene que es en la parte 4 hay que sacar todas las monedas para sacar el hongo blanco y las flautas así que vamos allá por segunda vez vamos a tengo un problema con mi gamepad que me compré porque este es de Super Mario de Gamepad Advance estoy jugando en mi teléfono con un emulador para android y ustedes saben que lo barato sale caro y no me salta cuando aprieto el botón por supuesto que se demora esto pasa por comprar cosas baratas para amigo mío vamos allá vamos a agarrar todas las monedas aquí la viva la viva y aquí hay que volar ojalá que no me falles libre soy libre soy super mario 3 mejor y este juego lo jugué con la nes pero con la nes original de aquello tiempo no como la débora que en ese tiempo no había internet no existía youtube lo único que existía era la revista nintendo pero aquí en chile llega desfasado porque yo soy de chile vamos a ver si agarramos cada vez que llegan a esta parte con un vuelito o sea de cual la ve pestañeando sacan las estrellas sí o sí y tres estrellas son cinco vidas la flor tres flores son tres vidas y el longuito son dos pero no aquí se viene como el primer no sé si se puede llamar brunco brunco ah que lo que pasa es que hay que saber después de los ocho mil y ya no lo hice pues después de los ocho mil te da una vida al hacer eso si tuviera un jpad como una gente que haya una vida no sé que ni la vida me entré al tubo hay señores de miedo y esta notita me da miedo saltar porque va a saltar a alto de los y uno salta normalmente hay que apretar justo el botón de salto cuando apretan la nota entonces me da miedo porque como esta cuestión mire si no salto cuando yo quiero nooo por dios hay que siempre cuando uno llega corriendo sale la estrella si o si y me compré este jimper barato y viste el resultado si mire escuchen cuando pierde el botón y cuando el mario salta ven? hoy si esta muy retrasado mas retrasado que tu si no les das like este video vamos a sacar la nota aquí en este mundo sacaremos la flauta bueno aquí la primera sección de monedas cuando agarres la segunda tienes que correr y va a aparecer la tercera y aquí hay un honguito arriba bueno agarre todo ya tenemos 7 vidas lo veo difícil que saquemos truco del hongo blanco porque se re retrasa mucho cuando pierde el piso medio escuchen ven si salta muy despacio y aquí sacaremos la flauta que nos sirve para movernos a otro mundo pero nosotros no la vamos a utilizar pero yo se los voy a mostrar de todas maneras eh además esto sirve para cambiarse a otro mundo pero nosotros vamos a todo el juego sin saltarnos ningún nivel a los ZSSJ vamos a ver que nos da aquí seguramente nos va a dar una un agitito que nos sirve de nootu ya aquí en la parte donde digo yo que hay que agarrar todas las monedas pero es que viste si no me salta salta mucho después que quede el botón pero lo intentaremos creo que son 44 monedas por supuesto que no lo agarré se fue por otro lado maldito 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 porque me haces esto maldito vamos vamos muy bien bueno aquí hay otra vida esta la vamos a agarrar ya y aquí se viene la parte que yo les digo que aunque no me salta el tiro no se si lo puedo desear ahhh me faltó uno por las que me cuelgan siempre tiene que fallar algo ven si no me salta esta cuestión me enfermando ahora vamos a ver si por lo menos vamos a poder sacar las 5 vidas hay que llegar corriendo ahhh ahhh no me agarró hay si y tenemos 5 vidas de 9 pasamos a 14 pero me faltó una pegada para que acercar toda la el honguito blanco ah lo sacamos igual ahhh llenos de allí en la super P que bueno nos sacamos igual porque yo tenía que sacar todas las ponedas a ver bueno por lo menos se los puedo mostrar aquí el problema es que cuando no me agarró el botón al tiro pero pero maldito botón ya pero estoy contento por lo menos porque le mostré el honguito pero yo tenía entendido chicos que hay que sacar todas las monedas del de esa etapa aquí tenemos que guardar la colita aquí tenemos que guardar la colita pero miren pues si lo solto cuando yo quiero maldito 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 de las maldiciones llenas maldito ahhh ya esto fue culpa del covid-19 ya aquí entonces tenemos que tener cuidado porque es que para sacar la segunda flauta que tiene la colita aquí nos dan el honguito maldito maldito no me salto cuando yo quería volar nooo perdimos ya chao porque si les quiero gustar las flautas de la ubicación 2 ustedes deben saber porque no ya luego tal vamos de nuevo a la última oye que bueno que sacamos el honguito blanco pero yo creo que eso tuvo mal porque si pues el truco era que había que agarrar todas las monedas y nos faltó pegarle una vez al a la casilla pero bueno que esperaremos vamos a meter otro fal aquí sacamos la plenita y aquí a volar no puedo creer ya aquí topamos apretamos para arriba y sacamos la segunda flauta mire escuchen se me pueden saltar después que aprieto el botón esta es una maldición muy grande ehh no vamos a grabar al último bueno aquí este es otro truco bueno o sea es un truco medio estúpido porque no es tan difícil llegar al otro lado pero se los voy a mostrar igual esto es esta parte así y pasamos todos los peligros por arriba tenemos otra nota y vamos andando acuérdense primer nota de moneda segunda y cuando aparezcan eso a volar joder escapas no te me escapéis es esa que pena chicos que no que no que en plan no me funcione bien porque así no le puedo mostrar todo lo que pero les he mostrado como en la segunda etapa de sacar la vía infinita pero que le vamos a hacer que mal ya pero por lo menos pasamos uy ahora siguen en la etapa que menos me guste esta etapa la odio la odio vamos 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 mira porque me van a dar estas cosas a mi la van a dar chicos que es mas difícil no se mire si no salto al tiro a esta porquería ya ya vamos a sacar de aquí es que y que no siempre el hongo o la cosa, por ejemplo, el hongo o la estrella, sale derecho y cuando tu le pegas aquí a la esquina, sale para acá cuando le pegas a este lado, sale para acá y cuando le pegas al medio, sale para el lado, que tu no te corres pero no me he ay señor de mi alma este es el video más fake de Super Mario 3 bueno, después que terminemos Super Mario 3 les trae aquí Super Mario World o Super Mario 2 para que me lo dejen en los comentarios cual quieren y poder traerle todos los trucos me falta el truco del del barco de moneda se me olvidó que no me lo sé muy bien ay disculpen chicos que el COVID-19 me tiene cagado pero no saltaste mierda maldito game para me hacer sufrir me hace sufrir mira yo quiero no sé en qué etapa era que aquí salía un premio tiene que ser más adelante todo todo el mundo y ahora sí la pasamos porque si no este video se hace super largo ahí matamos pegamos en este lado para que se vea acá eso tiene hueso y me da miedo en esas notas porque cuando no me salta el tiro tengo miedo tengo miedo de perder tengo miedo de perder tengo miedo de perder ya la pondré ya ahí tenemos la vida que la vamos a quedar para acá para que caiga acá este juego tiene muchas diferencias con el Mario Maker porque por ejemplo si tú saltas arriba una tortuga y a veces la agarra en el aire acá no tienes que pegar tienes que bajar y después agarrar la tortuga aquí vamos para que quememos vientos vientos huracanados ya nos vamos al ah la carta se me olvidó la carta a ver que tenemos aquí honguito y que tenemos acá más 20 pechos los pechos los pechos ¿se escucharon? es que no alguien de familia se mira que hay un teléfono veamos el del medio que nos da un honguito que mal no me ha dado ninguna plumita ya vamos al barco esto es terrible el Razer transformado pues vamos a recuperar la flota mágica para que tú devuelvas la normalidad uno dijo eso en inglés es pésimo y ya y aquí lo hablemos con cuidado como se gana al lado no dispara pero un mario grande esperemos que dispare aquí hay una flor si no hay un chico yes más se puede matar con la flor del reino no se puede creerse tiri tiri se podrá no uy no me salta que no me salta maldito que no salta que perro que perro aquí el pro gamer se me agarra la flauta en el aire en ese tiempo no era game Bajamos, lo único que siento chicos es que el gameplay me hace perder mucho. Ahí está el musulmán, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Y la cartita, que no tengo idea de lo que dice. Y etapa perfecta, guardamos para la segunda etapa. Bueno, haremos la etapa hasta aquí y nos vemos mañana en la Mundo 2. Muchas gracias y que tengan una buena noche.